No te olvides de seguir nuestro canal Momentos Deportivos, activa la campanita y recibirás la mejor información. Este es tu canal amigo Momentos Deportivos, el único canal que analiza el fútbol como debe de ser. Aficionados, buenas tardes. Este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. Pero estamos después de una larga ausencia. Como se dan cuenta tenemos una escenografía nueva para iniciar este 2020. Y adicionarle eso a todos los servidores que siguen a este canal y los que están por venir, por supuesto, les deseo que hayan pasado una feliz Navidad en unión de sus familias y que pasen un 2020. Y que todo sea mejor para todos. Porque eso es lo que se busca, prosperidad. Y así seamos mejores. Vamos a iniciar este 2020, a pesar que estamos 26 de diciembre. Vamos a iniciar este 2020 porque justamente un equipo inició su pretemporada, que es el Barcelona Sporting Club. Hoy el Barcelona inició sus chequeos médicos, donde la mayoría de los jugadores se presentaron. No muchos, porque muchos se han ido por no renovación y otros porque decidieron irse. Pero vamos, vamos justamente a analizar ese tema. Barcelona, hoy, en la ficha médica se presentaron 14 jugadores. De los cuales se presentó Víctor Mendoza, Darío Inmar, Bayron Castillo, Mario Pineda, Pedro Paro Blasco, González, que no se sabe si se va o se queda, Rivera, Bayan Rivera, Gustavo Vallecilla, también se presentó Maxi como Vanguera porque quiere finiquitar su asunto con el Barcelona. Damián Díaz, Caicedo, Quinteros, Martínez, su nueva contratación. Son Molina, Cetre, Estrella y Martínez. Esos son, e incluyendo al nuevo técnico Fabián Bustos. ¿Los que se fueron? ¿Los que se fueron? Frascarelli, Vanguera, Erazo, Herrera, Béder, Caicedo, Lastra, Arce, Calderón, Pérez y Marcos Caicedo. Como se dan cuenta, se han ido 8, 10 jugadores. Y eso es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Barcelona necesita 11 titulares. 11 titulares. Pero hasta el momento, como ustedes ven en las noticias, no se ha contestado mucho. De 3, 4 jugadores. Pero muchos dirán, ¿por qué está pasando esto en Barcelona? Es muy simple. Barcelona tiene una millonaria pérdida económica. Tiene un déficit de más de 30 millones de dólares. Algo inalcanzable. Algo ilógico para este país. Leyendo en redes, dice, el equipo tiene que endudarse. El equipo tiene que salir así para ganar copas. Ganar títulos. Pero lo que no se dan cuenta es que eso justamente hace que el barcelonista complique a su equipo. Y que por complacerlos, sucede esto. Un déficit que crece. Dicho por el propio Alfano Moreno, hay un presupuesto limitado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el déficit es 30 millones, el presupuesto puede ser 5 millones, como puede ser menos. Y sobre eso se tiene que ajustar el cuadro amarillo. Por eso pasó lo de Corozo, después de tenerlo prácticamente listo para firmar. Liga viene, le ofrece un mejor sueldo. Una mejor propuesta. Lo hicieron ver en el cuadro amarillo porque en el comunicado está. Para ver si le podían subir sus pretensiones económicas. Y sin embargo, no hay dinero. Por eso, Corozo se fue a Liga de Quito. Y eso es una alarma para ustedes, señores hinchas, para ustedes, ya que nadie analiza este tema. Pero aquí, en este canal, lo estamos haciendo. Por eso necesitan inyección económica. No solamente los que son empresarios deben meter su mano al bolsillo para poner. Eso no debe ser así. Lastimosamente, nadie le ha vendido la idea a esto a los hinchas. Porque en hinchas, hinchas, hay, entre comillas, mitad más uno. Siempre lo dicen así. Pero socios, ¿cuántos hay? Quiero que alguien me escriba diciendo, ¿cuántos socios hay? 18 mil socios, señores. 18 mil, multiplicando por 20 dólares mensuales. 36 mil dólares mensuales. Que eso es lo único que aportan los socios al cuadro amarillo. Y así quiere ser campeón Barcelona. Los hinchas, que son la mitad más uno. No compran en las islas de Barcelona, sino que van a la bahía, compran su camiseta. Y en vez de beneficiar al cuadro amarillo, benefician al que vende la camiseta. Las islas amarillas. Las islas amarillas. ¿Ves, Thor? Las islas que están en los centros comerciales vacías. Pero sin embargo, en redes, los hinchas dicen, yo amo a Barcelona. Yo quiero a Barcelona. Barcelona es lo mejor del mundo. Pero sin embargo, ¿qué pasa en el estadio? ¿Cuántos van? 15 mil, 20 mil. Y no me vean a decir que llena estadios afuera. Porque ni los estadios afuera los llenan. El Bellavista tiene 15 mil espectadores. El Olímpico de Raván va a 10 mil. Y solo van 10 mil. ¿Y cuántos van al Monumental? Solo van 15 mil. Que pagan. Y eso, dinero, que apenas son 40 mil, 50 mil dólares. Eso es lo que ingresa a Barcelona. Muchos dicen por ahí, sí, pero los sponsors son los que ponen la plata. No, señores. Ya quítense eso de la cabeza. El hincha debe convertirse en socio. Y les voy a traer las pruebas que es así. El hincha no va al estadio. No aporta económicamente, pero son los primeros en exigir resultados. Pero sin embargo, voy a analizar dos equipos. Tres. Flamengo, campeón de las Libertadores. Tiene 145 mil socios activos. Multiplicado por 20 dólares. Solo por poner un ejemplo. Son casi 3 millones de dólares mensuales. River Plate. 173 mil socios. Si multiplico por 20. Casi 3 millones y medio mensual de ingresos. Sin contar el sponsor. Barcelona de España. 175 mil socios. Y allá la membresía está entre 60 y 80 euros. Así se financia actualmente un grupo. Un equipo. Pero aquí en Ecuador todavía creen que siendo hincha se apoya cuando no es así. Por eso Barcelona tiene ese déficit grande. Porque consideran que con su apoyo moral el equipo sale adelante. Pero no saben que como el fútbol está cambiando. Ahora los equipos necesitan hacer procesos. Y si no hacen procesos, por lo menos comprar jugadores ya probados. Para que el técnico ponga su filosofía de juego para que hagan una estructura futbolística. Pero como el aficionado y parte del periodismo. Pero no lo escurro porque no se preparan. Analizan individualmente a los equipos. No colectivamente. Individual. Y siempre se ve eso en redes. Dice. Marco Caicedo está mal. Que sí. Que Oyola suba la camisa. Eso no me sirve porque si Oyola y Caicedo no es Barcelona completo. No me sirve. Así dicen la gente. Pero no se dan cuenta. Que en estos cuatro años de la última. De la última presidencia. Barcelona jamás hizo un proceso. Se mantuvo a jugadores que ya debían haber salido desde hace tres años atrás. Sin embargo siguen jugando. Y miren las consecuencias. Caso. Díaz. Caso Oyola. Márquez. Este año ya debe salir. Caso Vanguera. Que muchos dicen. Vanguera no tiene que salir porque es el alba del equipo. No señores. Vanguera tiene 32 años. 33. Y por edad. Para los que saben de fútbol. Ya perdió reflejos. Ya no es joven. Es lógico. Le pasa factura a todos. Pero sin embargo quieren que sigan el plantero amarillo. Él ya no está para equipos grandes. Ya está para equipos de mediana hacia abajo. Pero como nadie explica eso aquí. Considerando que Vanguera debe seguir. Hay un chico en Mendoza. Ya tiene 25 años. ¿Y cuándo se le va a dar la oportunidad? Prefieren traer a Burray. Desprendeando un cupo de extranjero. Y no hacerle jugar al señor Mendoza. Para que gane ritmo y sea un arquero. Porque los que no saben de fútbol. Dice. Él no tiene condiciones. Y cómo el equipo. Perdón. Cómo el jugador gana condiciones. En la cancha pues. Ganando minutos. Allí se consolida. Pero como. Repito. El hincha pide. Títulos. Si ya mañana empieza. Ya mañana quieren que sea campeón. Entonces Barcelona va a pasar siempre lo mismo. Va a pasar siempre lo mismo. Fracaso tras fracaso. Miren el caso de Melec. Los hinchas dicen de todo. Pero Nacid Nehme. Se ríe. Y. Continúa. Sus procesos. Cuántos títulos han ganado. En este. En esta década. Ustedes díganlo. Liga. También está haciendo otro proceso. Fue campeón el año pasado. Fue vicecampeón este año. Y siguen. Haciendo procesos para tener más jugadores. Pero Barcelona. Porque esos hinchas quieren. Títulos. Dos. Partidos que tienen un equipo. Un jugador. Lo endiosan. Pero cuando no. Lo hunden. Y eso. Mantiene al cuadro. Barcelonista. En las posiciones que están. Y por eso ha ganado solo dos títulos. 2012. 2016. En esta década. Porque ya esta década terminó. Con el 2019 termina. Con el 2020 inicia otra década. Y ya es ahora que. El cuadro amarillo. Empieza a ser un proceso. Proceso. Aunque no les guste. Señores hinchas. Proceso. Además ustedes no aportan económicamente. Ustedes tienen que acatar. Lo que diga la presidencia. Y si quieren. Dar. Su punto de vista. Conviértanse en socios. Para que de su bolsillo salga dinero. Para aportar. Económicamente. A su equipo de preferencia. Ya no sirve que sean hinchas. Porque el hincha. No ayuda. No pasa nada con el hincha. Flamengo. Vuelvo a repetir. 145 mil socios activos. Barcelona. España. 179 mil socios activos. Y ese estadio está a reventar. Entonces con un dinero. Con un capital así. Ustedes no creen. Que cualquier equipo puede invertir. Ustedes tienen las palabras hinchas. Ustedes tienen la palabra. No yo. Por lo menos ya aprendí algo de fútbol. Y sé ver el fútbol. Pero la única manera de que este plantel. El cuadro amarillo. Salga de la crisis que está actualmente. Es que primero. Los hinchas. Se conviertan en socios. Aunque no reciban. Beneficios. Porque ahorita Barcelona. A ustedes lo necesita. Porque el déficit. Pueden ser. 30 millones. Como pueden ser 40 millones. Como pueden ser 50 millones. Y con un presupuesto de 5 millones de dólares. Ustedes creen que va a armar. El equipo de ensueño. Que salió en un diario hoy día. Que está pensando a armar. Un equipo de ensueño. Pero con el. Presupuesto que tiene. Señores hinchas. Yo voy a poner este video en redes. Aparte de mi canal. Monumentos Deportivos S. Lo voy a poner en las redes. Porque hay que mentalizar al hincha. Para que cambie su idea de ser. Hinchas. Para que pasen. A ser socios. Aunque no reciban nada. Porque ahorita. A ustedes. Barcelona lo necesita. No hay más vuelta que darle. Así venga un jeque. De Arabia. Con un déficit de 50 millones. Ustedes creen que se van a meter. A la mano en el bolsillo. Cuando ustedes son los primeros. En pedir títulos. Por eso basta de. Noticia sumo. Basta de decir. Viene tal jugador. O se está hablando con tal jugador. Porque no hay plata. Y para. Muestra un botón. Viene Bustos como técnico. Un técnico que viene del medio. Por barato viene. Por qué no viene un. Telesantana. Por qué no viene un. Gallardo. Porque no hay plata en Barcelona. Por eso. Ustedes hinchas. Piden de todo. Pero jamás. Sacan. Del bolsillo. Un aporte para decir. Aquí estoy Barcelona. Aquí estoy Barcelona. Técnico que es mi aporte. Para que. Salga de esa crisis. Y por lo menos. Decir. Estoy aportando. Para que mi equipo. Se levante. Y no pidan resultados. Ojo. En este 2020. No pidan resultados. Pues les voy a estar. Muy atento a eso. En el momento. Que empiecen a pedir resultados. A una lectiva. Que recién empieza. Eso quiere decir. Que ustedes no aman a su equipo. Aquí está la cadencilla de comentarios. Para que hablemos del tema. Y eso sí. Les pido. Que sean opiniones con altura. Los insultos. No los voy a dejar en el canal. Y si los dejo. Para que ustedes se den cuenta. Cuáles son los hinchas. Que odian. Porque los. Insultan. No tienen criterios para hablar de fútbol. Eso deben tomar en cuenta ustedes. Por eso estoy haciendo este video. Por las. Noticias que salen. Que dicen que viene a estar el jugador. Después lo desmienten. Porque. Es una manera de que. Se produzca información. Y eso no es la idea. Que se produzca información. Sino analizar. Cuál es el problema. Del cuadro amarillo. Así que. Quedan ustedes. Hinchas. Hacer. Lo que tengan que hacer. Si gustan. Sigan como hinchas. Pero lo mejor. Lo mejor es que se conviertan en socios. Síganme en las redes. Ya saben. Aquí en el canal. Momentos Deportivos. Es ese. Esperemos que este 2020. Este. Este canal. Se convierta en un programa deportivo. Y así. Analizar más. Profundo. Estos temas. De interés. Por eso se llama. Momentos Deportivos. Ese. Canal. De análisis. De opinión. Aquí no salen entrevistas. Aquí no se. No se. No se opina como hinchas. Se opina como. Conocedor de fútbol. Este es su servidor. Jimmy Escalante. Reiterando. Que pasen un feliz año. 2020. No se opina como hinchas. No se opina como hinchas.